Señora Presidenta, Honorable Senado, en relación al proyecto de ley para el cual se nos convoca en esta oportunidad, quiero nuevamente hacer un merecido reconocimiento a los padres de la menor Emilia Silvia Figueroa, cuya trágica muerte y lamentable dio inicio a esta verdadera cruzada de ellos, Benjamín Silva y Carolina Figueroa, que impulsaron y han mantenido incesantemente a fin de que hechos de esta magnitud provocada por conductores que actúan con total desprecio por sus semejantes no queden impunes. A tal punto ha sido la lucha que ha dado Benjamín y Carolina, que han constituido recientemente una fundación para que estos hechos no queden en impunidad y por supuesto que cuenta con el respaldo de todos nosotros que la estamos acompañando desde el primer día, que son personas que viven en mi región, en Viña del Mar y que han visto como finalmente un acto irresponsable terminó con la vida de su hija. Lo he acompañado en los momentos tristes, también en los momentos de alegría, Carolina tuvo, dio a luz una maravillosa niña y ellos me han pedido expresamente que haga llegar el agradecimiento a esta corporación por la constante dedicación que han brindado para los efectos de perfeccionar las disposiciones de este proyecto cuya pronta vigencia sea indispensable. Y a pesar de que se han vivido momentos complejos, momentos de desazón, momentos de angustia y momentos de esperanza, y esperamos que esa esperanza hoy día se metralice en el proyecto de ley que hoy vamos a aprobar, esperamos como salido de la comisión. Todos quienes estamos aquí presentes hemos sido testigos y por cierto hemos tenido que lamentar con ocasión de diversas festividades y los denominados fines de semana largo, la ocurrencia de muchos accidentes vehiculares causados en estado de debilidad o por la excesiva ingesta de alcohol de sus conductores, lo que por cierto constituye un absoluto menosprecio a estas personas por la vida y de sus semejantes. Nos parece absolutamente adecuada las indicaciones, tanto de origen parlamentario como de iniciativa presidencial, que se han incorporado al proyecto y que tienen por finalidad establecer penas drásticas, pero contemplando un acertado equilibrio en cuanto a la proporcionalidad y la racionalidad. Y también tengo la satisfacción de que se ha acogido el planteamiento contenido en la moción que presenté en su oportunidad, recordando que hubo dos mociones presentadas, una en la Cámara de Diputados y una en el Senado simultáneamente. En su oportunidad el gobierno anterior le dio urgencia al proyecto de la Cámara de Diputados, pero posteriormente permitió incorporar como indicaciones a aquellos aspectos contemplados en el proyecto que presentamos en el Senado. De sancionar a los responsables de un accidente que abandonen el lugar del hecho, sin prestar socorro a la víctima, lo que igual modo será sancionado considerando las distintas hipótesis que en tales hechos ocurran. ¿Qué ocurrió diferente a los accidentes que tradicionalmente ocurren en nuestro país o frecuentemente ocurren en nuestro país con el caso de Emilia? No fue el hecho de que un conductor negligente e imprudente en estado de ebriedad finalmente impactara el vehículo de Benjamín y Carolina. Tampoco fue el hecho de que el conductor tratara de escapar del lugar de los hechos. Simplemente, simplemente había una Cámara que pudo registrar estos hechos. ¿Y por qué se los planteo? No, porque las cifras son devastadoras. Por eso consideramos que la fuga debía ser considerada una agravante calificada. El año 2007, mire, estas cifras, cuesta encontrar estas cifras, pero el Senador Navarro y el que habla, empujamos este proyecto en su oportunidad en la Cámara de Diputados, cuando ambos teníamos esa condición, y el oficio que se mandó a la policía, a Carabineros de Chile, nos señaló que el año 2007, 2007, se produjeron 1.290 accidentes y huyeron del lugar 595 conductores, cerca del 50%. En la región metropolitana, de 637 accidentes, 290 conductores huyeron del lugar del accidente. En Valparaíso, de 107 accidentes con resultado de muerte, lesiones graves, gravísimas, de 107, 84 conductores huyeron del lugar del accidente. Estamos hablando más del 75%. Este es el oficio 103 del 25 de enero del año 2008 de... Sí, Senado Chaguán. Entonces, esto quiere decir, y yo quiero absolutamente desmitificar, que los chilenos son solidarios. El chileno, cuando se encuentra frente a una situación de un accidente, esta naturaleza huye del lugar del accidente. En su gran mayoría, más del 50% de acuerdo a estas cifras oficiales entregadas por Carabineros de Chile. Y eso habla de la insensibilidad frente a un hecho que puede producir la vida o la muerte de una persona. Yo le quiero pedir, Presidenta, que por su intermedio a la Ministra, que hoy día nos acompaña, la Ministra Jimena Rincón, que se le ponga urgencia a este proyecto de ley, para que tengamos ley promulgada antes del 18 de septiembre. Y entiendo que hay discusión inmediata. Pero que se le ponga, además, todo el empuje del Ejecutivo, para que finalmente la ley no solamente sea aprobada y despachada al Congreso Nacional, sino que sea promulgada en caso de ser necesario. Y tenemos que hacer, efectivamente, y esto es una política... Por favor, Presidenta. Medio minuto. Medio minuto. Simplemente señalar que esto debe ser una política pública, tal como lo señala el Senador Rocio por su intermedio. Yo he presentado un proyecto etiquetado de vía alcohólica, de advertencia, de mallas curriculares, para los efectos de establecer sobre los efectos del consumo excesivo de vías alcohólicas. Hemos acompañado las normas para los efectos de restringir, efectivamente, la venta a menores, de prohibir la venta a menores, entre otros aspectos. Ese proyecto de ley está nueve años esperando en este Parlamento. Afortunadamente, ahora va a estar pronto a despacharse el segundo trámite constitucional. Por tanto, no solamente despachar este proyecto de ley, que es urgente, necesario, que hace justicia respecto de Emilia, pero también respecto de todos los padres, de respecto de todos los familiares que están hoy día en nuestra tribuna. Pero adicionalmente, es necesario enfrentar el tema del alcohol en Chile de una vez por todas como una política pública, con más impuestos, como lo hace cargo la reforma tributaria, pero además con mejores condiciones para los efectos de restringir su consumo. He dicho, señora Presidenta. Gracias.